Música Últimamente nuestras charlas son comparecencias Un pasito más pa' la indulgencia Un abogado por si acaso Y si el juez está de paso Termina dictaminando la sentencia Salimos presuntos de inocencia Pasito pa' atrás Por si nos arrepentimos Si nadie es culpable Pues culpamos el destino con el Música Y si nos vamos De nadie nos despedimos Pilla el ave Avión, coche, el kilo limo No lo saben Pero hace cinco dijimos Nena por tu forma de hablar Intuido que Últimamente nuestras charlas son comparecencias Un pasito más pa' la indulgencia Un abogado por si acaso Y si el juez está de paso Termina dictaminando la sentencia Salimos presuntos de inocencia Pasito pa' atrás Por si nos arrepentimos Si nadie es culpable Pues culpamos el destino con el Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!